Música Si, debes de conocer tu al licenciado Márquez, Márquez, bueno el gobernador para que me entiendan Sí Bueno, mire hijo Yo no quiero mentiras, no me gustan las mentiras, a mi me gusta que me hables bien con la verdad Sí Hola mire, si usted dice que usted no hizo ninguna llamada Entonces aquí probablemente hay otras personas haciendo inclonación Inclonación quiere decir que te estén robando tu número por medio de una computadora muchacho Si, ¿tú a qué te dedicas? ¿En qué trabajas aquí en Irapuato? ¿Qué es lo que es tu? Soy electricista Sí, les entiendes ahorita Mario Márquez En mi camioneta Mire, tienes por ahí papel y pluma para que apuntes mi nombre Sí Por favor hijo, porque mire Don Ricardo, ¿tú a ti de aquí de Irapuato? ¿Tú vas y vienes? ¿Eres de Pénjamo, de Irapuato o de Abazón o qué? Soy de Irapuato ¿Mandé? Soy de Irapuato Ah, ¿y por qué estoy al lado de Pénjamo? Porque vivía aquí un tiempo en Pénjamo Con familiares Ah, bueno, bueno, pero tú eres tranquilo Tú andas con la gente de los huachiculeros O eres gente del marro hijo No Bueno, mira Si supiste lo que le pasó ahí en Irapuato Al hijo, al hijo del comandante municipal Hace poco No No supo que lo asesinaron a mandarme al hijo Oh, sí Bueno, si supo usted dónde mero fue, ¿verdad? Por las, por las, por las, por las casetas Sí Bueno, y dijo Apúste mi, mi nombre nada más que deme Dime su palabra que usted no hizo ninguna llamada ayer Y que realmente usted el teléfono le ocupa para su familia nada más ¿Sí? Sí ¿Sí me escucha yo? Sí Ándale, ahí apunte mi nombre por favor Ándale, ma Comandante Sí Mario Mario, sí Guazales Guazales Sí, gracias Sí ¿Sí me está escuchando ahí, no? Sí Sí ¿A qué nombre dieron de arte, Tochito, muchacho? Mariano Flores ¿Por qué me aparece el nombre de otra persona, tú, Mario? Mariano Flores Mariano Flores Mar, eh, Mario Flores Eh, ¿estás jugando o qué? No Tu nombre, ¿por qué me aparece el nombre de aquí, tu, tu, tu aparato? Chinga tu madre, perro, güey Ah, gente pendeja Pónganse en a trabajar, hijos de perro ¿Por qué me aparece el nombre de mis Mujeres